Hoy es un día muy especial porque estamos conectados con todo el país de norte a sur. Hoy tenemos importantes cosas que modifican y cambian la vida de argentinos, de argentinos de la Argentina profunda, del país profundo, como me gusta decir a mí. Estábamos conectados con Formosa, donde se está llamando a licitación al acueducto para el desarrollo de Formosa de más de 500 kilómetros que va a atravesar longitudinalmente, paralelamente a esa ruta 81, la ruta del eje Capricornio que también construimos, el acueducto que permitirá no solamente tomando agua del río Paraguay, llegar a todos los hogares de los formoseños, sino también a la verdadera inyección que necesitan las economías regionales, en este caso, como explicaba su gobernador, más de 40 mil hectáreas de riego a partir de este acueducto que vamos a construir. En el caso de Caleta Olivia, estamos también licitando el acueducto que va a permitir el desarrollo de todo el flanco norte de nuestra provincia de Santa Cruz y también independizar, autonomizar a todo el norte santacruceño del agua, porque hasta ahora el agua está provista de la toma del lago Muster, que no solamente provee al norte de Caleta Olivia, sino también a la provincia hermana del Chubut. Estamos inaugurando en Oro Verde, provincia de Entre Ríos, el primer centro de medicina nuclear de la República Argentina con el más moderno equipamiento que se tiene de carácter público. Para esto utilizamos la energía nuclear, para cosas como Atucha II, que damos energía a todos los argentinos, y para cosas como las de hoy, para dar salud, no somos como otros países que utilizan la energía nuclear para fines bélicos, somos líderes en materia de calidad de vida, y la calidad de vida se da con la energía, con la salud, y también con la paz. La verdad que yo me siento muy orgullosa como Presidenta de poder dotar a todos los argentinos en general de centros de medicina nuclear como este, y en particular también aquí en Santa Cruz, en mi Santa Cruz, porque como Julio, yo soy santacruceña de corazón, no nací ni me crié acá, pero amo este lugar que siempre me dio todo, que me quiso mucho, que siempre me acompañó y a la que defendí, y seguiré defendiendo toda la vida en todos sus derechos. Y la verdad que sueño con una Santa Cruz que vuelva a ser lo que era cuando Néstor era gobernador. Yo siento que hemos empezado ese camino, ese camino que como me parafraseaba recién el gobernador de Entre Ríos, es un camino pavimentado, que tiene fibra óptica, que está iluminado, que tiene casas alrededor, como dije el otro día, en La Matanza cuando inaugurábamos dos hospitales en la provincia de Buenos Aires, uno en Cañuelas y otro en La Matanza. La verdad que salud pública, como dice Alicia, porque la salud pública es importante para que la salud no sea un lujo de poco. El Centro Nuclear de Gallegos hoy hemos inaugurado la primera etapa y que pronto, Julio, la verdad quiero también agradecerte, Julio, porque el trabajo que has desarrollado en la planificación de todos estos centros de medicina nuclear, que me lo planteaste hace más de un año y pico y que lo anunciamos hace un año, hace un año que anunciamos esto y hoy estamos inaugurándolos. La verdad, recién tu director de presupuesto, Michudis, Nicolás Michudis, que también por ahí anda, el hijo de Chuleta, la gente dirá quién será esto, bueno, para los que no son Santa Cruz señores, Chuleta Michudis es una persona muy conocida de Puerto San Julián y el hijo, que es ese jovencito que está ahí de anteojos, es el director de presupuesto del Ministerio de Planificación y él me explicaba en la recorrida que hoy hacíamos por el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos, la inversión y la magnitud de lo que estamos haciendo. Esto lo tienen que saber todos los argentinos, 11 centros vamos a tener en todo el país, medicina nuclear para todos y todas. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.